Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría En mi tristeza Venirás en el altar Al alma mía Al partir me dejarás Tus abonías Que en la cosa que sin ti Quiero muy triste Nadie ocupará Lo que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupará Lo que tú tenías Porque se murió mi amor Con mis brazos Y sin tu sonariza Sin el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo Las doce después Después de la misa Para el domingo Las doce Atrás de la ventana Para esperarte Como antes Después de la misa Y en la esquina Y en la esquina Solitaria Voy a ver Que el domingo Las doce Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas Conocer Conocer Gracias por ver el video